A causa de la contaminación atmosférica generada por el Parque Automotor, la Secretaría de Planificación y Medio Ambiente lleva a cabo la campaña de la Semana del Aire Limpio. En la misma se realizarán controles de emisión de gases al Parque Automotor en diferentes puntos de la ciudad del 7 al 18 de noviembre. Como pueden ver es una revisión gratuita que está haciendo sobre todo al transporte privado, algunos taxis también, y decirles al transporte público al menos que tienen rutas, que vamos a ir a sus paradas a hacer una revisión técnica. El objetivo de esta revisión técnica es la recomendación, que cada movilidad tiene un periodo de ir al mecánico y hacer sus cambios de aceite, porque el primer contaminante es el Parque Automotor. El personal de la Secretaría se desplegará en cuatro puntos cardinales de la ciudad. Los funcionarios se encontrarán tanto en el centro, zona norte, sur, este y oeste. Esta campaña tiene como objetivo determinar los principales contaminantes atmosféricos por la emisión de gases y generar conciencia en la población cochabambina sobre la importancia de realizar el mantenimiento a sus vehículos. Que aprovechen no solamente el tema de que vengan y sea gratuito, el tema es una responsabilidad de todos, el cambiar nuestra ciudad. No podemos ser pues la cuarta ciudad más contaminada de Sudamérica. Puta, imagínate, o sea, de Ciudad Jardín a Ciudad Contaminada, yo creo que ese es el reto del señor alcalde. El señor alcalde ha dicho, vamos a cambiar a Ciudad Jardín. Y la transformación no solamente viene con el Parque Automotor, ha visto la forestación que estamos haciendo en el centro de la ciudad en las áreas más contaminadas. Entonces yo creo que la responsabilidad es de todos. Y todos, si vamos a nuestro taller, hacemos arreglar nuestra movilidad, obviamente que vamos a disminuir la contaminación, pero es un trabajo de todos.